¿Qué es la Sociedad Mendoza? No hay camas de UTI. No tenemos personal de apoyo, ni personal de enfermería, ni médico en este momento para poder solventar las necesidades que está teniendo nuestro sistema sanitario. Informar la realidad a toda la población mendocina de lo que está sucediendo. Los contagios se están viendo por cientos. Más del 50% de las personas que se testean dan positivo. Y ya estamos lamentando decenas y decenas de fallecidos en nuestra provincia, incluyendo también a nuestros trabajadores de salud que son quienes nos están brindando a nosotros la contención para poder llevar adelante esta enfermedad. Por eso mismo le estamos diciendo a la población de Mendoza que hay que cuidarse, que nos tenemos que cuidar. También decir lo siguiente, que el personal que está cuidando a todos los mendocinos, que es el personal de salud, son los más precarizados en este momento. Son las personas y son los trabajadores que no han tenido paritarias, no han tenido aumentos salariales y en este momento están viviendo la mayor precarización. Por eso le estamos diciendo y exigiendo al gobierno de Mendoza mejores condiciones laborales, aumento salarial para todos los trabajadores estatales y fundamentalmente para nuestros trabajadores de la salud que están dando su vida y poniendo en riesgo la vida de sus familias para cuidarnos a todos los mendocinos. Sino desde ATE Mendoza queremos presentar este informe.